Hola. Hola. ¿Cómo se llama tu hermano? Mano. ¿Cómo se llama? Mano. José. José. Con cuidado. Es un bebé. ¿Bebé? Sí. Le duele tu manita, mi amor. Hola. Gil. Hola. Mano. Sí, tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Lo amas mucho? Mucho. ¿Mucho? ¿Tu cabeza? Muerte. ¿Cuál? Sí, mi amor. No, mano. No, no le hagas así. ¿Te quiere acariciar? ¿Cómo tú le estás acariciando? ¿Él te quiere acariciar? No. No, no.